si ya vamos a ver si no hay pescado nos vamos para allá y ya estamos en el embalse tengo un pequeño problema, todavía no me he aliviado de la bronquitis mi respiración todavía no se ha normalizado el esfuerzo físico me hace daño todavía y desgraciadamente aquí hay bastante lodo a la altura de las rodillas entonces se necesita bastante pero bastante esfuerzo físico para andar caminando ahí y ese es el problema así como yo ando, Tayuca, no voy a aguantar hoy es un mal día para andar en ese fangal desde que salí de la casa yo sabía que no estaba bien pero ya tenía este compromiso y además necesito videos para el transcurso de la semana un grupo anda con rifles andan buscando pichiches y cosas así Tulinayo nada, Carlos nada pues es lo que yo les digo incluso caminando aquí en lo seco ando bien agitado y no sé por qué creo que callito agarrando no sé así parece esta perro por andar en el hilo de azar no sopa quieren matar a aquellos para los ojos yo desde hace rato les dije a ellos que movieran para allá que estos iban a alborotar los pichiches no me quisieron oír hoy los pichiches fueron para la otra laguna así está bien que es eso pensó que al lado del palo podían haber si calo no ha agarrado nada bueno que aquí calo no pesca por por ojos sino que aquí es suerte quien al nombre tavo es otro que bueno para pescar mire como tira los los atarrayazos este tavo lo hace bien río es el que todavía no logra agarrar su técnica pero tavo tira de alguna la que la atarraya vamos a ver como le hacemos si si porque por eso dejé el maletín si no me lo hubiera atrevido nada es que ya está muy no es que ya está muy cortada la laguna y se nota que le han dado parejito mire calo metiendo tilapia y no se me guía mire ni se fijan esto de que calo desde hace rato mete tilapia mete tilapia de gemen el calo en la chula por eso río dice que no hay nada y que hay que irnos pero carlos no dice nada es porque él va agarrando pero si está tan malo cambiemos de lugar bicho usted dígame está malo y cambiamos ah pues cambiemos pues cambiemos vámonos en el cual con lo que tiene que hay espacio donde si donde barrieta a todos lados pero en este charco que nunca me voy a arrosar si vaya señores vaya señores vean los sacrificios que uno hace por ustedes lo admito no ando bien mi bronquitis no se ha aliviado por completo me cuesta el trabajo respirar pero quería ver esto iba a mandar a Rigo o a Tabo a pescar allá van los bichos allá van Nayo y Tuli cazando allá va Rigo Tavo y Calo con otra raya en mano a rodear mi imagen yo vengo sorprendido William es cabronísimo para pescar va a tirar el trasmayito pero acá yo también es cabrón y ese niño él es el mariachi nueveño pero los que no lo conocen los de la brisa todos lo conocen con la guitarra le hace un corrido a quien sea yo veo chiquito ese trasmayo para arrastrarlo chiquito voy a tener que tenerme muchísima paciencia no puedo quitarme digamos que normalmente andaría como que soy caballo por todo esto si se puede rendir uno pero rendimiento es normal cuando hay actividad física cansancio en este caso no es así no paso a tortuga ando y viendo cansancio no necesitan que les ayuden me avisan ahorita no no sé cómo lo enrollaron porque es la verdad la última vez que se usó fue cuando fuimos a Hayuca lo voy a amar lo amarramos aquí un postal que es el nombre más este sí un postal va se hacen para allá porque voy a rodear aquí así para allá bueno ahorita los van a poner para que se regrese según mis cálculos ando entre los 30 y 40 metros de volado es chiquito así lo quería yo pequeño porque lo queríamos para el río hay que tranquilo la gente aquí yo anduve en el golfo grabando fíjese William ajá y había gente en canoa que pasaba pescando creo que don Luis andaba conmigo sí ¿se acuerda don Luis? ajá yo tratando de sacar la conversación a los de las canoas ay qué bravos son ahí qué bravos y delicados son como que no les gusta que uno vaya a pescar a la zona de ellos son delicados sí acabo voy a ir a cuevear no hay alambre hay alambre qué pasó métale la uña en el dedo gordo no yo por eso siempre mantengo afiladas las uñas de las patas para algo puede servir puro pato a veces uno olvida el corvo con la uña en el dedo gordo puede hacer algo más por acá hay que lo vaya cerrando pero es bien chiquito de saber de qué le íbamos a venir a tirar por estos lados era de comprar unos tres veces más grandes ¿de cuánto es eso? es que no sé cuando lo compré yo buscaba uno de 25 debe tener más debe tener más nosotros más o menos lo hemos calculado entre los 30 y 30 y algo sí es que es grandecito y es uno de 100 yardas sí no hombre si es que este yo lo quería porque como a veces vamos a lempa para tirar el lempa está chivo en el playón de allá por donde de Catarnica así como como este trasmal cuando no tiene bolsa aunque tuviera bolsa es mejor el de bolsa no pero no crea ya vamos a ver quién nos echa la mano para comprar un trasmayo de respeto pero de respeto que sea de rastre y grande para venir aquí al embalse a tirarlo bueno hablando de eso y ellos cómo hacen pues pesca solo va pero aquí se les puede comprar si no se agarra es que no sé si le daría resultado porque este este tenía un problema nosotros sentimos de que le falta peso yo creí que él se iba a traer uno además de este yo creo que sí si viene a pescar si hubiera sido chivo amarrarlo sí claro no pero este este callito tiene fama que buen percador se le nota yo he estado ese va a ser me hubiera llegado llevarlo cuando fuimos a Ciudad Dolores mire lo que pasó cuando estábamos ya por ir este yo le dije a los bichos vaya quienes quieren ir a ver cómo se pesca el bagre Carlos se quedó tirando la atarraya este ahí en en el playón enfrente donde nos habíamos quedado Rigo dijo que iba a tirar un trasmayo para ver si agarraba un volado que es rico que parecen chimbolos pero grandes y y y y y también creo que se quedó con Rigo y me fui yo solo le podemos acercarlo y sin nada de paja yo solo me fui con el con el mero lanchero con dos lancheros y empiezan a sacar 80 libras de bagre solo así ve ya ve hay maña no hay maña si no contra el mismo el bote ahí le quiebran la espina si eso un tipo que yo nunca he visto alguien tan cabrón para pescar seco el desgraciado alto y la se le traba el trasmayo esperate me dijo se aventó y lo destrabó y todo esto quienes andan chulas quienes andan las chulas ellos andan todos andan todo ya prácticamente no me llegan los que viven cerca de los cañales cuando empieza a caer toda esa ceniza desgraciada pobre gente como sufre además de las enfermedades respiratorias que les provoca no creo no creo ni una oye como traquea ya se cañaba no traen no hay desgraciado normal Tiene 15 percos trabazones aquí Les paja como truena Lo va pasando Y ahora la clave que se han hallado Y así rápido rozan el cañal Sí, ahí quedan muertos conejos, cusus, coca, rodas Hasta personas, ahí es fácil desaparecer a alguien Le dan un trancazo y le traban fuego a eso Lo va a jalar un poquito más Sí, lo va a recogir Ahí es de aprovechar todos los animales huyendo del fuego Las mazacuatas se tiran al embalse cuando van huyendo Ya no van a caer aquí Alguien subió una foto que había matado una mazacuata como de 2 metros y medio Pero grandísima La subió alguien de aquí del lado de Tacachico Bueno, la pesca si lleva No siempre va a caer En los tiros Ya lo van reduciendo más Por ahí se va a parar casi bien Sí Que Dios da bien ya Ey, si caen caracoles, agarra No hombre, aquí no caen más En la atarraya, que yo me olvido decirle Ah, ya sí salen Esos caracoles son ricos Y yo que voy tan seguido a Teocoyo Este, muy caro Qué bárbaro, como a 20 pesos la cubeta Ahí sí me da Nada Ya perdió la cachucha No Solo se sumergen y van tocando Sí Ay, sí La misma forma de pescar tienen con William Tocan algunos, ¿sabes, William? No ¿No tocó ni uno? Solo uno puede sacar, pero no Vamos a hacerlo más allá, William Acercamos un pedazo de esos lechugales ¿Ah? Acercamos un pedazo de esos lechugales ¿No tocaba nada, pa? No tocaba No, hombre Es que es por demás Bueno, si quieren recojamos Vamos a tirarlo allá nomás pacho Vamos a tirarlo Vamos pues Lo cojamos ¿Esta es la pinta? Sí, está Por ahí está la punta Esta Aquí hay un Tipo zacatal, ¿eh? Sí, por ahí No estoy Una pita aquí está reventada ¿Ah? No, esta es la punta Es la punta Me dice un chero pescador ¿Ah? Me dice un chero pescador De que si voy a...